Ya lo hiciste, ya lo hiciste, ya lo hiciste, yo conmigo De nada, gracias senta como por ahí Y le estoy, estás viendo todo bien con el corazón Y te ha duerido y lastimado, no has puesto el pasado Estoy bien herido, bien dolido, me dejaste viviendo lastimado Siento piedad, que yo estoy bien dolido Y eso en la vida ya estoy en ti, te ves frente a mí Todo te guste, me he leído bien lastigar Por eso que siempre viste, como en la oscuridad del pasado Mi corazón roto y lastimado, mi corazón bien elogado Te verás todos los días lastimado, siento como en el dolor del pasado Mi corazón roto y lastimado, estoy en ti, te ves frente a mí Todo te guste, me he leído bien lastimado Como en la oscuridad del pasado Mi corazón roto y lastimado